El poder de la fortaleza, la profundidad y la paz. Hay personas que tienen una gran capacidad de conectarse con su ser interior, de profundizar y de ser esas personas que transmiten paz que tanto hace falta hoy en día. Esto también es un talento, un potencial que todos tenemos, solo que unos lo pueden tener más desarrollado que otros. Por esto recordemos que todos los podemos desarrollar. Detrás de este talento está la virtud de la fortaleza. Quienes la tienen muy desarrollada, la pueden haber heredado o pueden haber sufrido la herida de desprecio, que los lleva a ser muy apreciados por Dios y a tener una gran capacidad de intimar a solas con él. También pueden haber crecido en familias con un acondicionamiento donde lo importante es tener cuidado. Si tengo cuidado, todo saldrá bien. Si no tengo cuidado, todo va a estar mal. ¿Es esto cierto? No necesariamente. Esta programación puede ser la raíz del estrés para estas personas, quienes se programan en un automático y lo importante es tener cuidado. Tanto, tanto cuidado que te paralizas, te aíslas y no puedes tomar decisiones. Ahí es cuando se puede activar el vicio opuesto a la fortaleza. En este caso de las virtudes primordiales es el vicio capital de la pereza. Un no querer actuar por miedo. Con esto podemos entender que si te cuesta conectarte con tu ser interior, con tus emociones, pensamientos y tomar decisiones, puede ser por no tener la virtud de la fortaleza fortalecida, valga la redundancia. También puede ser debido a esta herida del desprecio, por lo que es importante sanarla. Recuerda que este principio te puede ayudar a entender a los demás si tienen este comportamiento. A dar gracias a Dios en caso de que tengas este talento desarrollado, que en verdad es un regalo. O si lo tienen en exceso, moderarlo por medio de la sanación de la herida, o fortalecerlo en caso de que no se tenga desarrollado, ejerciendo y pidiendo la virtud de la fortaleza. De esta manera podemos aceptarnos con nuestras debilidades o excesos y aceptar a los demás, eliminar los juicios y en su lugar, dedicarnos a fortalecer la virtud. En este caso sería la fortaleza la que modera los extremos de tener demasiado cuidado por un lado o superficialidad por otro lado. Esta virtud se perfecciona con el don de la fortaleza. Por esta razón, la estrella de hoy será pedir al Espíritu Santo el don de la fortaleza y la virtud que lleva este mismo nombre. Esto puede ser mediante el Santo Rosario para aprender a tener cuidado cuando es debido y a reflexionar, profundizar y tomar decisiones y acciones cuando sea oportuno. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos caminando a la luz de las virtudes, sanando nuestro ADN del amor. Amemos.